La compañía hungaresa de teatro, de Sagunto, representa en Madrid la obra Ilvanando Cielos, escrita y dirigida por Paco Zarzoso. Una metáfora del fin del mundo con textos cuidados y emociones extremas. Tragedias de seres inmersos en la soledad y la locura, pero de gran ternura. ¿Cómo me gustaría en estos momentos tener un guión?